Un saludo guerreros aztecas, pues la tarde está siendo complicada me parece que voy a tener que hacer más de un vídeo hoy y si no los haremos mañana. Mercado de invierno, muy muy movido. Empezamos. Carlos Vela ya tiene un acuerdo con el FC Barcelona, así lo han dicho fuentes interiores del club Blaugrana. Vamos a ver os explico, falta exactamente ponerse de acuerdo entre Los Ángeles y el FC Barcelona. Diferencia el FC Barcelona no quiere pagar toda la ficha entera de Carlos Vela, solo quiere pagar la parte proporcional de tenerlo seis meses en Barcelona Los Ángeles quieren o que paguen la ficha entera que son seis millones de dólares o que den un traspaso por el jugador y se quede ya en Barcelona. Vamos a ver lo que sucede en las próximas horas. El FC Barcelona quiere cerrarlo ya. Antes, si puede ser del domingo para que la semana que viene ya Carlos Vela esté en Barcelona. Vamos a ver lo que tardan las negociaciones y hasta dónde puede llegar el FC Barcelona, pero está muy muy adelantado el tema de Carlos Vela. Tema de última hora Carlos Salcedo regresa Salcedo, ¿eh? Salcedo, no Salcido. Carlos Salcedo regresa a México Ficha por Tigres Eso acaba de ocurrir hace unos minutos Más adelante, si puedo, ya os informaré de más Apenas tenemos información Sí que lo que tengo claro es que los celulares van que vuelan porque estamos recopilando ¿Lo oís? Mensaje No es de Carlos Salcedo Pero bueno, hay muchos mensajes Y vamos, el mercado se está moviendo Por otra parte, Chicharito no va al Valencia Ayer el West Ham dijo que no saldría en este mercado de invierno Aunque ha salido alguna información hoy en México que diciendo que ya está prácticamente cerrado Por las informaciones que tenemos, Chicharito se va a quedar hasta fina de temporada Menos en el West Ham Y el otro que se podría mover es Uriel Antuna Que está en el Manchester City Lo cedió al Groningen durante una temporada y media El Manchester City lo recupera Y seguramente lo vaya a ceder a Los Ángeles De Giovanni y de Jonathan Dos Santos Vamos a ver si Los Ángeles Galaxy ya se quedan finalmente al jugador No lo han hecho oficial pero parece que está muy cerca de llegar a buen término Vamos a ver en las próximas horas más información Yo voy haciendo vídeos porque esto se mueve muy rápido Y igual estoy subiendo este vídeo y Carlos Vela ya ha fichado O Uriel Antuna también Entonces os mando un saludo y de momento esta es la información ¡Gracias!